La solidaridad y la ilusión navideña aterrizan en las juventudes de San Bartolomé de Tirajana que se han congregado hoy aquí en el Centro Comercial Faro II para realizar una recogida de juguetes solidaria que se entregará a las familias más vulnerables del municipio. Hoy Juventudes Socialistas San Bartolomé de Tirajana ha organizado su tradicional recogida de juguetes con la colaboración de nuestros compañeros del Partido Socialista. Esta recogida irá destinada a la agrupación corona de Maspaloma para llevar a los más pequeños de nuestros vecinos y vecinas la felicidad en esta fecha.